A lomos de un potro que os cogeron de falsa rienda Iba el hombre el janei con una tienda Decrestando al hablar con peroratas Paladeando al soltar sin navío todas sus cartas De alderías de corte bogotanas Y ella le llamaba Viene su merced Viene su merced Entre piedras cruzadas verde la mar Escondió un bollo limpio en el nochero Y una rila de carne envuelta en cuero Y ella le llamaba Viene su merced Viene su merced Al filo de la noche se escuchaba Un arretón de quebrasón de espejos Un olor a trapiche, a caña y a guarapo Y una rila de pie quedó asombrado Oh, rines de cromo y winches Rejoció gustoso Mientras cruzaba el bosque De garumos, aguacatillos, burlupas y chahualos En medio de bromelias coloridas Que se aferraban a troncos de guayabos Y ella le llamaba Viene su merced Viene su merced Ella suelto de pronto el pañolón Un trompo, sangarretas y un botón De las alpargatas sueltas se sefó Y una frase en el árbol le grabó Pecando con deleite el ojo izquierdo Alzó la túnica ocre de H.O.T. Y abriendo sus brazos descubiertos Le entregó su fruto Aquella misma noche Oh, no Le entregó su fruto Aquella misma noche Aquella misma noche